En Butarque se midieron Leganes y Valladolid en un partido de necesidades, dos conjuntos destinados a luchar por ascender y que al final se acabó llevando el Valladolid. La primera la tuvo Weizmann en esa aproximación, replicaba el cuadro pepinero con este fallo de Luis Pérez que dejaba el balón muerto para Arnaiz que incomprensiblemente en ese remate que no suele fallar la mandaba cerca del palo izquierdo. Y en esta acción combinativa del cuadro pucelano mete el centro Tony Villa y remata dentro del área Sergio León, primer tanto del atacante cordobés con la camiseta del Valladolid tras el magnífico centro de Tony Villa. Y después de toda la jugada combinativa la clave fue el movimiento de Oscar Plano cortando hacia adentro y encontrando el espacio a la espalda del centro del campo. Pues la segunda mitad lo intentó más con corazón que cabeza el Leganes y esta fue la mejor ocasión que tuvo quizá el cuadro pepinero con el remate desviado de Shibasaki que palmea con gran habilidad Roberto. Y en esta acción cerraría el partido. El Pucela con este balón en el espacio de Quique para Rubén Alcaraz que rompe a la espalda de la defensa, mete el centro y remata al primer palo. Sean Weisman marcando el segundo y sentenciando el encuentro para la victoria de un Valladolid que consigue su segunda victoria del curso a domicilio y que le sirve para acercarse mucho más al playoff y agrava la crisis de un Leganes que seguirá en los puestos de descenso.